Chile, turismo rural, lo invita a vivir una experiencia inolvidable en recónditos parajes de la décima región. Visítenos en www.chileturismorural.cl Y viva la experiencia del campo a la chilena, con el encanto del sur. Un nuevo centro de esterilización canina anunció este lunes el alcalde de Puerto Monge, Gervoy Paredes, además de la preparación futura de una nueva ordenanza municipal destinada a la tenencia responsable de mascotas. Se destinarán 90 millones de pesos para las dependencias que estarán ubicadas en calle Sargento Silva, en la parte alta de la ciudad. A diferencia de anteriores planes similares, esta vez no se le pagará a veterinarios externos para esterilizar a un número fijo de hembras. Va a ser municipal, netamente municipal, las personas van a estar contratadas de manera, a través ya sea de salud o algún código de trabajo, o algún sistema de contrato que tiene que ver con el mundo municipal. Estamos hablando aproximadamente entre 5 y 6 personas que van a trabajar allí, entre profesionales, va a tener áreas verdes, va a tener un canil, o sea, estamos tratando de que sea lo más completo posible para la ciudad de Puerto Montt. La idea es que la ciudadanía pueda informarse y aprovechar este esfuerzo que se realiza por parte del municipio, que además de este centro de esterilización canina, está elaborando una nueva ordenanza que regule la posesión y cuidado de las mascotas. El ideal es que se considere todo lo que es la esterilización canina. Primero, ser enfocado a las localidades o los sectores en donde haya mayor pobreza, que es el foco mayor donde hay perros abandonados. También que esté enfocado con un tema de educación al mismo tiempo, para que podamos ir cambiando un poco las mentes de lo que significa la tenencia responsable, ya que tenemos que frenar lo que es la fábrica de perros, como nosotros le llamamos. Cabe destacar que fue notorio que la población de perros vagos disminuyó parcialmente, tras la instalación de los contenedores de basura. Sin embargo, es la actitud de las mismas personas que envían a sus perros a la calle, en cualquier horario o abandonan a sus animales en sitios eriazos o incluso alimentan a perros de la calle, en vez de adoptarlos como mascotas, para así darles verdadero cariño, cuidarlos de verdad y a la vez evitar la continua reproducción.